¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfam. Bueno, vamos a comentar las palabras de Rafa Barán que han sido en rueda de prensa, lo que ha comentado en rueda de prensa, y es acerca de una pregunta concreta en la que se le decía, o no se le comparaba, pero sí se comentaba la relación a nivel futbolístico, lógicamente, que tiene con Sergio Ramos dentro del campo, en el sentido de que parece que le cuesta más defender o le cuesta más ser él mismo cuando no está Sergio Ramos a su lado. Y bueno, básicamente venía a decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que al fin y al cabo es algo colectivo, es algo de todos, en lo cual, por supuesto, le doy toda la razón, pero decía luego algo con lo que no puedo estar más en desacuerdo, y es que Sergio Ramos le hace mejor a él y él le hace mejor a Sergio Ramos. Yo creo que esto, más allá de ser una frase que suena bien o de ser políticamente correcta, pues no tiene ninguna sustancia y ninguna consistencia. Es decir, que tú digas que haces mejor a Sergio Ramos y que Sergio Ramos te hace mejor a ti cuando lo que vemos es que cuando Sergio Ramos no está contigo, pues no funcionas tan bien como deberías hacerlo o no se te ve tan bien ni tan inspirado como deberías estar, evidentemente me hace pensar que ni Sergio Ramos te hace mejor a ti y mucho menos tú le haces mejor a Sergio Ramos. Sergio Ramos es un jugador que, aparte de ser el capitán del Real Madrid, ha demostrado a lo largo de estos últimos 15 años que ha podido estar con diferentes parejas de centrales, entre la que más se recuerda es a Pepe, evidentemente, y ha sido una pareja absolutamente espectacular. Es decir, Sergio Ramos ha funcionado bien tanto con Pepe como sin Pepe como ahora contigo, con lo cual digamos que tú no le haces mejor a Sergio Ramos porque Sergio Ramos ya tiene su propio bagaje y su propia historia en el Real Madrid. Es decir, yo creo que está absolutamente fuera de cualquier lógica humana pensar que Rafa Banan le hace hoy mejor a Sergio Ramos. Yo creo que eso no es así. Sergio Ramos es bueno, es un grandísimo central, si no el mejor de la historia por méritos propios porque lo ha hecho a través de una carrera muy larga, una carrera de 15 años en el Real Madrid que le ha permitido demostrar lo buen central que es, pero es que encima es más llamativo porque tuvo a una pareja que es concretamente Pepe con el que demostró, bueno, con el que formó, mejor dicho, una de las mejores defensas de la historia, una de las mejores parejas defensivas de la historia. Es decir, nadie, absolutamente nadie pasaba a través de Pepe y Ramos sin llevarse algo a cambio. Es decir, el que lo conseguía pues salía como con heridas de guerra de alguna manera, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo el bagaje de Sergio Ramos va mucho más allá que ser una mera pareja, una mera comparsa de Rafa Banan. Con lo cual yo creo que es completamente desafortunado. Pero es que el caso contrario en el que dice que Sergio Ramos le hace mejor a él, pues yo creo que no puede estar más equivocado, ¿no? Porque si efectivamente fuera así, yo creo que ya haría tiempo que habríamos visto a un Rafa Banan que sabe funcionar completamente de manera autónoma e independiente de Sergio Ramos y no es así. Es decir, cada vez que no está Sergio Ramos en el campo, Rafa Banan no funciona. Y lo hemos visto con el City, lo hemos visto con el Shakhtar, lo hemos visto en innumerables e infinitas ocasiones, con el Paris Saint-Germain también, que cuando Sergio Ramos no ha estado a su lado dándole cobijo y cobertura, pues no ha funcionado, ¿no? Pero es que además Sergio Ramos no solo da cobertura a Banan, es que da cobertura a mucha gente independientemente de que luego, pues como todo el mundo, como todo ser humano, haya tenido errores como los puede cometer cualquier otro. Pero es que ahora mismo prácticamente toda la defensa se refugia tras las anchas espaldas de Sergio Ramos. Con lo cual ahora mismo, lo siento Rafa, pero no, o sea, Sergio Ramos y tú no estáis al mismo nivel. Eres un grandísimo futbolista, siempre lo he dicho, creo que a nivel técnico Rafa Barán es un defensa enorme, extraordinario, excelso, se me agotan los calificativos, pero creo que adolece de una de las grandes características que sí tiene Sergio Ramos, que hacen grandes Sergio Ramos, que es el carácter, el liderazgo, la autoridad que el Camero demuestra partido a partido, que por eso además es el capitán, no solo porque sea el jugador o uno de los jugadores más veteranos del Real Madrid, sino porque es que además se lo ha ganado a través del tiempo. Y sin embargo Rafa Barán es, en mi opinión, demasiado lánguido para estar en una defensa del Real Madrid como central. O sea, para mí es muy, como diría, no lo sé, no encontraría el adjetivo concreto, pero es muy, no sé, dejadme que piense, muy, es que tampoco quiero utilizar la palabra blando, es simplemente, no tiene ese carácter, no tiene esa autoridad, no tiene esa mordiente que puede tener Sergio Ramos a la hora de establecer y anclar una defensa y que nadie pase por ella. Rafa Barán es un chico, pues más, bueno, de estar junto con otro defensor, que le lleve un poco de la mano y tal, como segundo, como primero de espadas y tal, pero no, 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 no es ese defensa que todos esperaríamos que fuera, no, no es ese jugador que dices, bueno, yo creo que este tipo tiene carácter por sí mismo y jugando con otros compañeros. No, no, no es un jugador precisamente de carácter, no es un jugador aguerrido, no es un jugador agresivo, no es un jugador que marque las diferencias, no es un jugador, no, es un jugador que necesita un paraguas y ese paraguas a día de hoy se llama Sergio Ramos. O sea, yo creo que está más claro que el agua. Entonces, a partir de ahí, no, 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 sus declaraciones y su afirmación diciendo que a Sergio Ramos le hace mejor a él y él le hace mejor a Sergio Ramos, creo que está, no puede estar más desafortunada o más fuera de lugar. O sea, simplemente no es así. O sea, ahora mismo la defensa del Real Madrid se compone de Sergio Ramos y luego todos los demás que viven, no a costa de Sergio Ramos, pero sí de alguna manera viven cubiertos y protegidos por el ancho paraguas que es el capitán, que es Ramos. Entonces, yo creo que de esta manera no quiere decir que esto sea algo que no se pueda cambiar, es decir, no creo que sea algo inamovible, creo que se puede mejorar muchísimo, pero para esto Rafa Barán tendría que trabajar otros aspectos, casi diría más psicológicos que físicos, a nivel de intentar convertirse en un auténtico Sergio Ramos. O sea, yo a día de hoy no puedo estar más en desacuerdo con Rafa Barán, no creo que sea ni mucho menos un sujeto comparable a Sergio Ramos, ni a ninguna otra defensa que yo haya visto ahora mismo en el mundo, ni hace muchos años. Ya te digo que Rafa puede ser un grandísimo central a nivel físico, a nivel táctico, técnico, pero no, 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 adolece de esa ausencia de carácter que le impide ser un Sergio Ramos o ser por lo menos el digno sucesor y heredero del capitán. Entonces, yo creo que son muy desafortunadas esas palabras, yo creo que las ha dicho un poco porque quedan bien, decir, no, yo le hago mejor a él, él me hace mejor a mí, pero desde luego yo personalmente no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho en este sentido y creo que él si lo analiza fríamente se dará cuenta de que no es así. O sea, para ser Sergio Ramos tienes que tener un bagaje muy grande y eso que Rafa ya lleva con nosotros, pues quiero recordar que como 7 años, 7-8 años y bueno, es un jugador que podría haberlo hecho ya mucho mejor y que debería haber avanzado un nivel, un nivel más precisamente para ser ese defensa que todos esperamos, ese central que todos esperamos y ese central que todos los, o al que todos los delanteros temen o por el que temen pasar, ¿no? Porque saben que se van a llevar una rifla de hostias que no los va a dejar pues marcados para el resto del partido. Entonces, bueno, yo creo que se pueden destacar otras virtudes de Rafa Barán, pero no exactamente esa. Así que bueno, pues nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fan.